¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Por qué estás triste, Maite? Porque se va el estrito de superprendente. Pues como tú de triste, Dagore. Es que es cuando dice, lo he dado todo. Cuidado, ¿qué dicen las redes? Tendrían que pagarla a razón de lo que ha hecho. Es decir, ni un duro. Ni un duro, nada. Irse, vamos, sin un céntimo. Pero tenía razón, Ángel, que es cuando el hijo sí. Pero aún va a tener suerte y se va con saca. Igual le viene bien para el divorcio del hijo, oye. Bueno, yo también te digo que si está mala para estar allí, digo yo que también estará mala para estar aquí. Porque aquí se mueven muchas emociones. Ya, pero... Yo no creo. Pero aquí es diferente de Dagore, ¿sabes? Aquí está comidita, tranquilita, ¿no? Y allí no. Y allí no. Allí hay bichos, hambruna. Claro. Bueno, a ver, ahora se le ha visto otro brillito, ¿eh? Hombre, cómo se nota que ha engordado, ¿eh? Pero escucha. Y cómo se nota que se nos ha cortado la conversación y nos gusta comentar. Exacto. Que digo que se ha librado de las lluvias. Hombre. De los días. Pero de los malos, malos, ¿eh? De los días barracudos. Eso. Ella en refugio y tapadica. Hombre. Y comiendo bien. Y cómo es. Del barco de borrego. No nos echarán del barco de borrego. Es que no saca ni la pata, ¿eh? Madre. Curiosa. Ni la pata. Nada. Y es que además ha dicho que ni fuera su hijo, que ni fuera su nieto. Nadie. Nadie, oye. Nadie. Pero madre, qué frialdad tiene. Ella sí. Dios mío, flipante. Pero fijaos. Sola. En un pre-time. En un pre-time que estamos viéndola. En un pre-time. ¿Pred-time qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Máximo de audiencia! ¡Ja, ja, ja! No se dice pre-time. ¡Pred-time! Tú sí que estás pre-time. Mira, 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 mira qué guapa, mira qué guapa, mira qué guapa. Mira, mira qué guapa, mira qué guapa. Qué bonito, ¿de dónde es? Hombre, pues de la asociada. ¿Del sale? No, no, es otra marca mejor, me parece. ¡Ja, ja, ja!